Acá me encuentro el agua, acá en el estudio de Senado TV, en el anexo, en el cuarto piso, para ser más exacta, y como lo prometí al principio, ahora me acompaña el senador Sergio Leavi. Bueno, senador, empezamos de lleno con la entrevista. Ah, no me escuchás, me escuchás, Flor. No, dos segundos, te interrumpo, porque realmente estamos hablando de un tema donde incluso senadores como Mariano Recalde, muy conmovidos por la expropiación de Cromañón. Arrancamos preguntando por este tema al senador, ¿qué te parece? Dale. ¿Qué tal? Buen día, Florencia, Laura y Sofía. Hola, senador, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto escucharla. La verdad que una ley que hacía falta, creo que como decía, dice el proyecto, ¿no? Por la memoria, por la justicia. Era un lugar emblemático en la República Argentina, todo lo que vivimos ese día, un día 30 de diciembre, ya preparándonos para la fiesta y ver semejante tragedia, fue un momento muy triste para los argentinos y que eso debe estar en la memoria de todos, ¿no? No tan solo los que van a esos espectáculos, sino también los organizadores de tomar todas las medidas para que esto nunca más vuelva a ocurrir en ningún lugar del mundo, ¿no? Y que hayamos hecho un proyecto para expropiar y hacer un lugar donde todos tengamos la posibilidad de visitar y ver todo lo que pasó, en un lugar que era una fiesta, se transformó en una tragedia, y como lo decía Mariano, ¿no? Y uno escuchaba a cada uno de los familiares de las víctimas, la tristeza que nos causó ver tantos fallecidos y no haber tenido las medidas de seguridad para que esto no ocurra, que era muy sencillo, ¿no? Que las puertas se abran, que la gente pueda salir rápidamente, porque lo que lo mató no fue ni siquiera el fuego, que lo mató el humo de tantas cosas tóxicas que había en un lugar que no deberían haber estado, ¿no? Bueno, senador, ahora sí, visto y considerando lo que ocurrió en el día de ayer, que estuvo en Tandanor como presidente de la Comisión de Defensa y también estuvo con el ministro Jorge Tayana, ¿qué me puede decir esa visita? Fue acompañado de otros senadores y también, bueno, lo que significa para nuestro país el tema de la defensa nacional. Bueno, Tandanor es el astillero más grande quizá de Sudamérica, es un astillero argentino, es una sociedad con mayoría de capitales del Estado, porque el 90% lo maneja el Ministerio de Defensa. Gracias a los empleados que hicieron el aguante e hicieron la resistencia en el gobierno de Macri hace muy poco, estuvo a punto de cerrarse, estuvo cerrado prácticamente, los empleados ahí lograron hacer andar alguna herramienta que son únicas en la Argentina, como por ejemplo, un sistema para levantar y elevar los barcos y poder hacerles las reparaciones como un control técnico que se hace cada cuatro años y eso lo mantuvo vivo. Llegamos nosotros con nuestro gobierno y en dos años va teniendo Superávit, una empresa que no necesita ningún subsidio del Estado, tiene 500 empleados en Tandanor y 300 en el otro astillero, se están haciendo cosas que se venían haciendo como reparación de barcos, pero están construyendo nuevos barcos que salen del FONDEF, que es el Fondo Nacional para la Defensa, se están construyendo ocho barcos remolcadores para la Armada Argentina, se trabaja con la Armada, con la Prefectura, pero también con muchas empresas privadas, pesqueros, petroleros, que se construyen y que también se están reparando. Y el otro tema que entró es que a nosotros los senadores nos gustó muchísimo ver a esa industria pesada trabajando también en ferrocarriles. Hoy ya se instalaron 6 puentes modulares, se los construyen en solo 72 horas para evitar los pasos a nivel. En el ferrocarril Sarmiento ya se colocaron estos 6 y esto hace que las formaciones puedan venir más seguidas, porque de lo contrario, si pondríamos más formaciones, el paso vehicular estaría totalmente obstruido, tendrían que pasar uno casi detrás del otro y ahí no podrían pasar todos los vehículos. Así que uno ve que esa industria no tan solo sirve en este caso para la pesquera, sino para otros temas, también se están reparando galpones para el Ejército, en el Senado también tienen un proyecto para hacer acá en la cúpula un sector también donde se puede llegar a desarrollar ediliciamente. O sea, uno lo ve con tantas ganas, con tanta fuerza, el Estado presente y una empresa que da superávit, tanto que por ahí la oposición nos critica de que estas empresas... Mira, imagínate que Florencia, que estuvieron a punto de desarmar esos galpones que tienen puentes grúas para 200 toneladas y querían hacer lugares ahí bailables, como son casi 40 hectáreas, querían hacer un desarrollo inmobiliario porque está muy pegadito a Puerto Madero, así que la verdad que gracias a que Néstor Kirchner en el 2006 la volvió a estatizar y gracias a que los empleados después lograron mantenerla cuando viene el gobierno junto por el cambio. Así que, bueno, es un orgullo para todos nosotros poder haber estado en esa madre de industrias. Bueno, Senador, antes de dejarla preguntar a las chicas, me gustaría un proyecto que la verdad que me interesa y está bueno hablarlo porque es un poco lo que se viene, cuidar el planeta, cuidar el medio ambiente y hay un proyecto de su autoría que tiene que ver con hidrógeno verde. ¿Qué me puede decir al respecto y también los beneficios del hecho de hablar de hidrógeno verde? Bueno, nosotros tenemos un proyecto de ley que es la creación y el trabajo para la fabricación de hidrógeno. Hidrógeno verde significa que son hidrógeno a base de energía renovable, en el caso este de la energía eólica, la energía solar, porque hay un proceso de electrólisis que es la separación del oxígeno del hidrógeno, que está en el agua, que es un producto que es el mayor concentrado en el planeta. Hay muchísimo hidrógeno y si nosotros seríamos uno de los pioneros acá en Latinoamérica, en Alemania ya las estaciones de servicio lo venden. Por eso la Cámara de Empresarios y Expendedores está muy interesada porque también quieren ser parte. YPF tiene una división ya también interesada en producir hidrógeno. Creo que este proyecto es un marco regulatorio que le da beneficios fiscales a todas aquellas empresas que quieran producirlo en la Argentina en base a esto, de producir algo que tampoco no sea en base de quemar petróleo. Entonces tiene que ser energía renovable para que esto sea un hidrógeno verde y como decíamos, cuidemos el planeta entre todos. Bueno, ahí Laura y Sofía lo están escuchando, así que seguramente le van a estar preguntando alguna otra cosa más. Gracias, Flor. Hola, Senador, ¿cómo le vas? Sofía lo saluda. Le quería consultar, bueno, iniciamos la entrevista, Laura le preguntó sobre la expropiación del predio de Cromañón, uno de los temas que se va a tratar en la sesión el día de hoy. Hay otros temas como el plan de ciencia de aquí a 10 años, también la incorporación de violencia de género dentro del plan médico obligatorio, la modificación de barrios populares y también uno muy pedido que tiene que ver con industrias culturales. Quería preguntarle qué visión tiene de la sesión el día de hoy, si cree que yo tengo entendido que estos proyectos en general no revisten demasiada discusión quizás o demasiado debate, quizás si en las industrias culturales por el tema de la cantidad de años, ¿cómo analiza el debate el día de hoy? Bueno, creo que va a ser un debate de leyes muy importantes para la República Argentina, leyes que la está pidiendo la sociedad, lo hemos visto a todos los actores de todo lo que es cultura, pidiendo esa ley que se ha vencido, la necesitan con urgencia, estamos haciendo leyes como esta de Cromañón, como esta del fondo que regula y controla todo lo que es RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que realmente sacamos a los que más tienen en este momento la ley que habíamos presentado por el tema de un impuesto a las grandes fortunas y va a parar a los que menos tienen, los que están en un lugar donde no son poseedores de la tierra, son poseedores de la tierra pero no son los propietarios, también hay fondos para poder comprar y entregarle a su legítimo dueño y la verdad que son leyes que la venimos peleando hace rato, porque es la agenda nacional, uno cuando habla con un vecino, ¿cuándo vamos a conseguir esto? ¿cuándo vamos a conseguir lo otro? También hay un tema que vamos a empezar a tratar que es en comisión, que va por el tema de los subsidios al transporte, ver cómo lo podemos regular, eso las próximas semanas vamos a empezar a tratarlo en comisión, hay muchas situaciones que creo que nos unen con la oposición porque son cuestiones de Estado y son cuestiones que toda la sociedad lo está reclamando, entonces no creo que haya mayores disidencias, por ahí como decías vos, de 50 años por ahí la quieren bajar a 5 años para dentro de 5 años volver a tener a toda la comunidad que hace cultura, que desarrolla todo lo que es un proceso muy importante en la República Argentina, otra vez me parece que 50 años es una fecha importante, que sabemos que le damos continuidad, que le podemos dar previsibilidad a obras que se hagan con fines culturales y eso creo que es un beneficio para todos los argentinos, porque en cada rincón de la Argentina la cultura de cada región es muy importante en su habitante. Senador, quería hacerle esta última y cortita de mi parte, que tiene que ver con zonas cálidas, en su momento había sido pedida por los legisladores del Norte Grande, y cómo queda en el presupuesto 2023, siendo que la semana que viene ya empieza a ser tratado por el Senado. Bueno, la verdad que zonas cálidas, tengo un proyecto de mi autoría, así como las zonas frías, hemos logrado hacer una ley para subsidiar y ayudar a todas las personas que viven en esta zona, que están reguladas por normas ISO, hay 92 lugares donde se tomaron las temperaturas en 10 años y determinan que hay zonas que usan mucho gas para calefaccionarse y esas zonas fueron beneficiadas nacionalmente. Bueno, lo mismo no ocurre con las zonas cálidas y muy cálidas, ¿no? Vivir en una temperatura acorde es un derecho humano, así como trabajar, estudiar, poder desarrollarte, necesitas también energía eléctrica en este caso para poder refrigerarte, y eso hace que es una ley muy pedida en todo el Norte Grande, que es la zona con más desigualdades que hay en la Argentina, y bueno, creo que está en la visión de todo. Hoy no estamos pasando por un momento económico importante, vemos que se están mejorando muchas variables, tampoco no es un momento para conseguir rápidamente subsidios, pero sí podemos hacer un fideicomiso donde otras regiones que la estamos ayudando puedan también mensualmente acomodar para que las tarifas de esas zonas cálidas y muy cálidas. O sea, yo vengo del norte, del extremo norte de Salta, y la semana pasada, sábado y domingo, 38 grados, ¿no? Entonces, cuando vos ves estas temperaturas y sabés que van a llegar a 45, cuando a uno le preguntan, ¿vos te acostumbrás al calor? No, nosotros nos acostumbramos al aire acondicionado, cuando no lo tenés lo sentís, o sea, no es que porque vivás en esa zona vos te gustas y te sentís bien, y creo que te podés desenvolver mejor que otras personas que nunca estuvieron, pero uno se acostumbra al confort, ¿y por qué? Porque cuando vos tenés un aire acondicionado podés estudiar tranquilo, podés descansar bien de noche, y todo lo que necesita un ser humano. Bueno, por eso creo que una ley que ya lo tomaron como una cuestión de Estado los 10 gobernadores de las provincias del norte grande, que son las 10 provincias que más necesitan esta ley, y realmente creo que ya lo han planteado en la Cámara de Diputados, lo han planteado los gobernadores, lo planteamos nosotros los legisladores, los legisladores de la zona fría también están de acuerdo que se haga, tenemos que buscar el momento económico que la Argentina la pueda llevar adelante, pero creo que no hay oposición en este tipo de leyes, porque todos quieren que podamos acceder a esos beneficios. Muy bien, muchísimas gracias, Senador. Gracias. Gracias, Flor. Gracias, Flor. Gracias, chicas. Bueno, nos despedimos acá con el Senador, muchas gracias, Senador Sergio Leaví, que estuvo acá para resumen parlamentario. Muchísimas gracias, Flor. Y bueno, tanto Flor y el Senador los vamos a ver un ratito a las 14 horas en la sesión, en el recinto seguramente. Y de paso también los convocamos a todos. Pero bueno, por supuesto que tenemos...